Como siempre, vamos a buscar más protagonistas, 9 y 16 de la mañana. Vamos a saludar a algunos responsables de empresas que tienen negocios o que van a tener negocios con el Reino Unido. Vamos a hablar, por ejemplo, con Sergio Mayenco, el CEO de Orache. Hola, Sergio, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Orache Desinfección. Exportáis, entre otras cosas, pastillas de lejía. ¿Para vosotros el Brexit qué implica, qué supone? Bueno, nosotros al final intentamos siempre sacar el lado positivo de las cosas y a nosotros en concreto parece que el Brexit puede ser algo que nos pueda ayudar porque uno de nuestros competidores es inglés, compra materias primas en Europa, vuelve a vender ese producto en Europa y, pues bueno, si al final hay cambio de divisa en el valor de la divisa de la libra, pues obviamente eso le va a afectar. Y luego ya si entramos en tema de eranceles, pues todavía más. ¿A vosotros os puede beneficiar el Brexit, por tanto? Sí, vamos, de hecho, cuando empezó todo el movimiento Brexit empezamos a notar nosotros en labor comercial mayor demanda por parte de empresas inglesas. El año pasado, sobre mayo, así, fui directamente a Londres para reunirme con ellos y nosotros, de hecho, vamos a empezar a trabajar en los próximos meses con Inglaterra. ¿Qué puede representar en vuestra facturación a partir de ahora, en vuestras cifras de negocio, el Reino Unido? Sí, va a ser algo importante, hombre. Ahora ya tenemos un volumen nosotros importante y hace falta que sea muy grande como para que represente una parte sustancial de nuestra actividad, pero vamos, presumiblemente para el año que viene va a ser, o sea, este año va a representar un 4% de nuestra facturación, que no es mucho dentro de todo, pero bueno, al final es otro mercado más, diversificas algo más y pones la pierna en un país en el que prácticamente no teníamos presencia. ¿Tenéis dudas? ¿Tenéis incertidumbres? Te lo digo porque a mí me comentaban el otro día en una reunión económica que hasta los técnicos de las islas tienen dudas de cómo tienen que hacer las cosas al exportar y al importar. Lo dices por el tema del pago, yo creo que es muy fácil, si no pagan, no mandaré más pastillas y punto. O sea que como lo nuestro es una venta recurrente, pues pastillar la primera vez y tal, pero vamos, al final luego el tema de pagos, cobros, entiendo que las transferencias bancarias, pues estamos de miedo a todo el mundo, pues te harán de otra moneda, el propio banco te hará el cambio de divisa o directamente haremos cuenta en libras, eso ya lo veremos según el volumen que vayamos a adquirir con ellos. Entiendo que no, yo en principio trabajaré en euros y tal cual el propio banco me hará el cambio a euros y cobraré en euros. Sergio, gracias por estar con nosotros esta mañana, un saludo. A vosotros, un abrazo. Vamos a saludar también a María López, la directora general de Bitbrain. Hola María, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bitbrain, empresa aragonesa. Gracias.